Mi nombre es Jesús Vázquez, vengo de Puerto Rico de la Organización Boricuá de Agricultura Ecológica. Nos enfocamos en promover y practicar la agroecología como una herramienta de lucha para alcanzar la soberanía alimentaria. Hacemos brigadas de trabajo colectivas. Nosotros entendemos que la lucha por la soberanía alimentaria tiene que ser una que se base en procesos colectivos. Y nos movemos de finca en finca, de parcela en parcela, de jardín comunitario en jardín comunitario, de huerto en huerto, creándonos una red de apoyo para el trabajo agrícola. Entonces tenemos agricultores, trabajadores agrícolas, íbaros, campesinos, que entonces se van moviendo desde estos espacios para apoyarnos mutuamente, pero a la misma vez desde la finca formarnos. A la misma vez, mientras hacemos eso, estamos defendiendo el agua, estamos defendiendo la tierra, estamos defendiendo los derechos de aquellos que trabajan la tierra. Nosotros decimos que la lucha por la soberanía alimentaria es una lucha por la vida misma. Al final se trata de que la comida, el sistema agroalimentario, esté en manos de la gente y no de corporaciones. Mi nombre es Dalmanit Cartagena Colón. Vengo de Puerto Rico, del centro de la isla. Soy parte de la organización Boricua de Agricultura Ecológica y además maestra del programa de Agricultura en Armonía con el Ambiente, un proyecto con niños. Hemos impactado miles de niños, pudiéramos decir, ¿verdad? Miles de niños que a su vez impactan familias, impactan otros jóvenes y otros niños en el escenario escolar, pero también fuera en la comunidad. Me parece que lo más importante son las destrezas de producción de alimentos sanos que aprenden los niños que en el futuro ellos pudieran utilizar. En cualquier momento ellos van a tener esas destrezas en su interior, en sus manos, en su mente, en su corazón, para poder utilizarlas para bien de ellos y de su familia y de su comunidad. Y ellos ya han aprendido que lo que hacemos por nuestra familia, por la comunidad, también lo hacemos por el país y lo hacemos por nuestro planeta Tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!